Aldama busca protegerse con la Guardia Civil ante nuevas investigaciones. Señor Cebolla, ¿por qué Aldama busca protegerse con la Guardia Civil ante las nuevas investigaciones que se van a desarrollar? Claro, estábamos precisamente hablando y pensando qué tipo de acuerdo ha llegado Aldama con la Fiscalía y evidentemente el planteamiento tiene que suplaza, entiendo, así se lo habrá asesorado su letrado y tenemos aquí un compañero que también lo puede confirmar, es que él ha planteado un acuerdo de conjunto para que precisamente esté protegido ante derivaciones que hablábamos al principio de todo, él está en el centro de todas las cuestiones, de todos los asuntos, de todas las facilitaciones, de facilitar a los demás situaciones y si tiene como aportado un ESEL con todas las mordidas, no solo de este asunto, sino de muchos otros asuntos, con lo cual entiendo que lo que busca es un acuerdo de conjunto y global y vamos a ver cosas que no hemos visto nunca, que estaba hablándolo muy bien el director. ¿Cosas, por ejemplo? Que el Tribunal Supremo pida un suplicatorio y el Congreso, si no cambia la mayoría, lo rechace, que hay un enfrentamiento. O sea, que el Supremo ya estaría preparando la imputación de Sánchez. Yo no digo que lo esté... ¿Que podría? Es que eso está... lo dijo también Luis María, es que eso está acantado. Es decir, con las pruebas que están saliendo y con lo que hay, es cuestión de tiempo que se mande al Tribunal Supremo la pieza separada, es lo que afecte. ¿Y si el suplicatorio lo rechazara el Congreso, qué pasaría? Es una cuestión inédita. ¿Estamos ahora mismo en una situación inédita en España? ¿No se le podría juzgar? ¿Qué país? Estamos en una situación inédita en España, en la que un autor material y muñidor confeso, declare dos horas contando lo que está contando. Eso no ha pasado nunca en la historia de la democracia, pero es que es más, que va a ocurrir, que vamos a ver el enfrentamiento entre el Tribunal Supremo y el Congreso rechazando el suplicatorio, si las mayorías no cambian. Con lo cual, estamos en un terreno de derrumbe del sistema del 78. Es que ha apuntado una cosa fundamental. Es decir, la audiencia tiene que entender lo que acaba de decir Sergio, es tal cual. Es decir, si existieran indicios racionales de criminalidad del posible supuesto delito que pudiera existir del presidente del Gobierno, nos encontraríamos ante un suplicatorio que debería ser elevado en el Congreso. ¿Y qué pensáis que va a votar el Congreso? ¿Va a decir que no? ¿Y si dijese que no, ante qué situación de conflicto institucional del régimen del 78 nos encontraríamos? Sin precedente. Pues, queridos amigos, tenéis que entender... Derrumbe del sistema del 78. No, si yo lo entiendo perfectamente. Tenéis que entender... Llevo diciendo desde hace meses que hay que despartidizar despartidizar las instituciones del Estado y que no va a haber un tribunal que quiera juzgar a un presidente del Gobierno. Y hay que resetear el sistema, hay que cambiarlo y este sistema no vale. Es así de fácil. Nos hemos dado o nos han dado unas reglas del juego que están prostituidas. Y ese sistema hay que cambiarlo si queremos que España funcione y vaya para adelante. Porque, de verdad, por mucho esfuerzo que hagamos nosotros, todos, cada uno en su campo, de los aquí presentes, que me consta que es brutal y salvaje, a costa de nuestras vidas personales, tenemos claro que al final nos podemos llevar a lo que decís. A lo que decís, que es el derrumbe del sistema y no llegar a ningún sitio. Sabiendo que el presidente del Gobierno y todo lo que hay es una golfería. ¿Qué le dices a la gente? ¿Qué le cuentas?